Lunes, post-referendum, consulta, sicariato, lluvia y todo lo que Ecuador representa. ¡Ah, carambita! Yo soy Ariana Sárez. Y yo, Valeria Gómez. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Catómedia. Veamos los titulares. Nueve sí y dos no. La consulta popular dejó resultados. La población decidió rechazar fuertemente el trabajo por horas y el arbitraje internacional, pero le dio el sí a todo lo demás. Pero, ¿quién ganó? El correísmo y el gobierno se quieren adjudicar victorias porque al parecer tienen ocho años. La verdad es que esperemos que los ganadores seamos los ciudadanos. Y hay cambios en el gabinete. Apenas entraron los resultados, el equipo ganador del Dani le cambió el rol a Mónica Palencia y le dio más trabajo a Michelle Sensi. ¡Uf! ¡Qué días hemos tenido! Nuestro último YouNews fue el miércoles pasado y desde ese día han pasado hartísimas cosas. Hubo apagones, un feriado eléctrico. En Naranjal tuvieron que salir a quemar llantas para que les conecten la luz. Sacaron a una ministra y eso solo fue hasta el viernes. Pero eso no es lo que se lleva las luces estelares, sino, desde luego, la consulta popular. Un referéndum bajo la vigilancia de soldados armados. En un país que vive una espiral de violencia de bandas criminales. El domingo los ecuatorianos votaron sobre una serie de medidas destinadas a permitir que el gobierno intensifique su lucha contra las pandillas. La mayoría de ellas aprobadas con facilidad. Así es, el día de ayer fuimos a las urnas, para Ariadna Neto Comeza, triste, triste, por cuarta vez en un año para decidir algunas cosas, como que los militares estén presentes en la seguridad ciudadana, que se aprueba la extradición, el trabajo por horas y el arbitraje internacional. También habían otras realmente más relleno que escena de fin de año. En todo caso, los resultados quedaron así. El sí ganó en nueve preguntas y el no se impuso en las preguntas del trabajo por horas y el arbitraje internacional. Novoa gana ampliamente en lo que se refiere a su cruzada contra el crimen organizado y en materia de seguridad. Suspende en lo económico. Los ecuatorianos han rechazado los contratos por hora y los arbitrajes internacionales. Y sí, la gente le dio al gobierno todas las herramientas de seguridad que querían, pero eso de darle a los empresarios la chance de precarizarte hasta el bordo de la esclavitud. Pero desde luego ya estoy viendo a mucha gente diciendo hoy Valeria, pero después esa gente se va a cruzar el Darien para trabajar por horas lavando platos. Y a eso yo les digo, sí amigos, obvio, porque les pagan entre 16 y 20 dólares por hora trabajando, casi 12 al día. No les pagan 3 dólares o 7, como decía la ministra Núñez. 7 dólares 80 centavos. Con 3 dólares con 88. Va a ganar 7 dólares con 60 centavos. 3 dólares con 80. De 5 a 6 dólares. Va a ganar más. Pero como este país no da tregua, durante la jornada de elecciones hubo un sicariato también. Desvivieron al director de la cárcel, El Rodeo, de Puerto Viejo, quien apenas tenía 5 días posesionado. Y claro, esto pasó de agache porque lo importante era ver a los ministros diciendo que esto no era una derrota. Y hoy los ecuatorianos en un 70% les han dicho no señores, por ahí no es el camino, el camino planteado es... Pero para nosotros no constituye de ninguna manera una derrota no haber conseguido el contrato a plazo fijo ni tampoco el contrato por hora. Claro, no es una derrota, aunque cada día durmiendo con calor va a ser que pierda yo, pero la cordura. Las pérdidas por cada hora sin energía eléctrica son de 20 millones de dólares según el cálculo del Comité Empresarial Ecuatoriano, donde no hay claridad sobre cuánto van a durar los apagones. Pero sí, el gobierno no perdió, pero tampoco ganó. ¿A quién puede adjudicarse la victoria por esto? Bueno, el correísmo dice que ellos. Las inversiones ha perdido, no a Novoa. Este es solo un paso más que Dios ha perdido. La patria está destrozada. Pero seamos amables, ¿acaso la RC hizo campaña por el no justo en las preguntas en las que él no ganó? Sí, ahora eso no quiere decir que sus vocerías fueran las mejores o más eficientes. Es más, no hubo una campaña frontal por el no, sino hasta esta última semana y ya porque nos quedamos sin luz. En todo caso, las ganas de la RC por adjudicarse, una derrota, van de la mano con el hecho de que en su bastión, Manaví, él no ganó en todas las preguntas. Negativo, no ganó en todas las preguntas. Y bueno, así como la RC quiere adjudicarse esta victoria, el gobierno también. Hablando de coleada en algunos medios, pero también desligándose de la derrota en las dos preguntas negativas. Es así como el mismísimo Roy Gilchrist ayer en su discurso de apertura ya fue abriendo el paraguas diciendo que algunas preguntas eran propuestas de otros partidos. Esta es una consulta que recoge muchas banderas políticas. Son varios actores los que tuvieron la oportunidad de incluir preguntas. Esto es Máxima Política. Pero la consulta trajo consecuencias en el gabinete. El presidente primero publicó una linda foto con su equipo ganador. Y si bien podríamos concluir que su ausencia determina que Sade Fritschi, Nils Olsen y Gushmer no son ganadores, lo importante pasa por otro lado. La ministra Mónica Palencia fue cesada de su puesto en el Ministerio de Gobierno, dejándole exclusividad en su rol en el Ministerio del Interior. Y en su lugar estará el señor Michel Sensi, quien ya estaba a cargo del CIES. Y desde luego, como ya es usual en este gobierno, seguirá a cargo del CIES y también del Ministerio de Gobierno. Mía, ya no tiene caso preocuparse, ¿verdad? ¿Para qué? A todo esto nos seguimos preguntando si ganará dos sueldos. ¿Dos o tres qué, papá? Ustedes vayan a hacernos ganar nuestros sueldos con su like, comentario y compartido. Y traten siempre de tener una buena vida, así como este amigo. Y este soy yo, durmiendo, relajado, descansando, sin ningún tipo de preocupación, con todo el sofá complético para mí, sabiendo que cuando me despierte, voy a tener mi comidita lista para comer y volverme a acostar. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias!